¡Borca, linda, yo te quiero! ¡Con todo lindo el corazón! Hola, ¿qué tal, mi gente? Esa Borca, nosotros somos la orquesta... ¡Son Tres! Confirmada nuestra participación musical en la gran serenata este 9 de octubre en la plaza principal, todos quieran cordialmente invitados para bailar y disfrutar junto a la música de la orquesta... ¡Son Tres! ¡Los esperamos!